El agua en mi sequía Lo mejor de cada día A ti canto mi adoración Eres el sol que calentará A mi alma desmachada Por no poder vivir Eres tú La estrella más brillante La sonrisa más radiante El dueño de mi corazón Eres el descanso prometido El abrazo más querido Tú eres mi Dios Eres aquel a quien los ángeles del cielo Doblan sus rodillas y se rinden Todo lo excelso Lo más deseado Tú eres mi Dios Eres aquel a quien los ángeles del cielo Doblan sus rodillas y se rinden Todo lo exceso Lo más deseado Tú eres mi Dios Eres el agua en mi sequía Lo mejor de cada día A ti canto mi adoración Eres el sol Eres el sol que calentará A mi alma desmachada Por no poder vivir Por no poder vivir Eres tú Eres tú La estrella más brillante La sonrisa más radiante La sonrisa más radiante El dueño de mi corazón Dios Eres el descanso prometido El abrazo más querido Tú eres mi Dios Eres aquel a quien los ángeles del cielo Doblan sus rodillas Doblan sus rodillas y se rinden Todo lo excelso Lo más deseado Tú eres mi Dios Eres aquel a quien los ángeles del cielo Doblan sus rodillas y se rinden Doblan sus rodillas y se rinden Todo lo exceso Lo más deseado Tú eres mi Dios Por no poder vivir Teo Yo Gracias por ver el video Gracias por ver el video